Los asesores externos de la empresa panamericana entregaron un resumen ejecutivo del proyecto del Centro Recreacional y Comercial en los Terrenos de Quinoacocha a los funcionarios y algunos regidores de la Municipal Provincial de Huaraz. Los abogados y representantes de la empresa informaron los beneficios y procedimientos administrativos ilegales que siguieron en los años anteriores para obtener el contrato que ahora debe ser renegociable. Pero para que puedan administrar correctamente y darle el mantenimiento correcto al parque recreacional van a recibir una renta fija aparte de la renta variada. Otro de los beneficios de este proyecto es dar cobertura a las necesidades de mercado por la ampliación de las zonas de desplazamiento y recreación y también, ¿por qué no?, la generación de un moderno centro comercial a la par a otras ciudades de nuestro país. El gerente municipal de Huaraz reveló que estos documentos serán socializados y revisados por todos los funcionarios y regidores que luego en sesión del Consejo Municipal deben de aprobar o desaprobar este proyecto. Sí, en realidad, como lo traen de manera documentada, yo creo que el resumen ejecutivo va a tener varios días para su análisis. Bueno, sí, estamos en ese proceso de ahorita de recabar toda la información porque lo poco que se ha encontrado acá en el municipio no nos da mayores luces. Ellos han tenido, bueno, a bien de traernos toda la información, tanto legal, técnica, la participación de la sociedad civil. Esa información la vamos a analizar, evaluar, y luego se estará convocando a la prensa también de la decisión que se va a tomar respecto al tema que no acuerda. Héctor Cabezas Huánuco señaló también que todas las reuniones con los representantes de la empresa privada serán abiertas con la finalidad de mostrar transparencia en la renegociación del proyecto comercial y recreacional. Obviamente han pasado ocho años y creo que el costo de oportunidad va variando también, ¿no? Y se va a hacer un análisis, una evaluación financiera y creo que, no quiero adelantar juicios, pero dado el tiempo se va a tener que de repente solicitar una nueva propuesta, ¿no? Una nueva propuesta de la empresa. ¿Uno empieza a acceder a esa iniciativa? Bueno, es materia de análisis, toda vez que han pasado ocho años, ¿no? Y la propuesta inicial, si se quiere hablar de renegociación, tendríamos que estar hablando de nuevos términos de negociación, que creo que es lo lógico, ¿no? A eso vamos.